Sí, ellos tuvieron el mismo marcador que nosotros, pero a favor no. En Liga, y también por qué no decirlo en Copa, aunque han sufrido ya la derrota en esa competición, pero es un equipo que está en muy buen nivel de forma, nosotros ya les sufrimos en Copa y espero un partido muy similar porque tanto el Alcorcón el año pasado con Anquela como ahora con Bordalás se caracteriza básicamente en lo mismo, en ser un equipo muy intenso, parecido también al Elche, seguramente que no tendrá tanta determinación como sí que tiene el Elche, y igual no es por menospreciar, pero sus jugadores sí que tienen calidad, pero igual no tanta como el Elche, pero bueno, sí que empuje, van a poner tanto o más y es un equipo que mira muy hacia adelante. Esperemos nosotros hacer un muy buen partido, como hemos venido haciendo en casa, plantarles cara y al final tener en las áreas mayor definición nosotros que ellos. ¿Este no es otro problema del centro campo? Pues lo veremos en el partido, al final lo que vamos a hacer es subsana esa baja de Sani, si conseguimos ganar seguramente diremos que ha salido bien, si no somos capaces pues para posteriores partidos habrá que intentar buscar otras alternativas o en el mismo. ¿Pero lo tienes decidido ya? Pues lo tengo decidido pero los jugadores tampoco lo saben, o sea que ya sabéis que si ellos no lo saben no os lo voy a decir, pero si ya habéis visto los entrenamientos pues os podéis hacer más o menos una idea de las opciones que hay y a partir de ahí pues pensar quiénes son los que tienen más opciones de jugar. ¿Damos por el hecho de Julio y va a jugar? No sabemos si al principio o a lo largo del partido, pero va a jugar. Tiene muchas posibilidades, primero por la calidad que tiene y segundo porque la única forma de coger ritmo de competición es compitiendo, como siempre os digo, es muy importante la semana con los entrenamientos pero lo que es competición solo se puede ir cogiendo poco a poco jugando y para nosotros Julio pues es un jugador no importante, más que importante es determinante, más que nada también pues porque es nuestro máximo goleador del año pasado y nuestro especialista a balón parado, aparte de la calidad que nos puede dar, que eso significa que tengamos mayores posibilidades y mayores alternativas arriba que es donde creo que nos está faltando un poco de claridad y él no la puede dar. Él hablaba ayer de poder aguantar 60 minutos, una hora de partido, ¿cómo lo va a estar bien?